Hola, bienvenidos a la ABC de la Nutrición Cubera. Tenemos convicada a la amistad Ana María Restripo. Bienvenida de Canadá. Es un placer. Muchas gracias, Angelita. Qué rica es la invitación a este programa tan lindo. Bueno, entonces cuéntenos por favor qué nos va a preparar hoy. Bueno, vamos a hacer una deliciosa sopa de tomate natural 100%. Rinde mucho, es económica, súper rica para que la preparen y compartan con amigos. Cocina el pollo en agua con sal y cebolla. Desvenúzalo y si quieres darle más sabor, ponlo a conservar un poco más en el caldo en el que lo preparaste. Corta la cebolla cabezona. Haz una cruz con el cuchillo sobre los tomates bien rojos y maduros. Ya verás para qué sirve esto. Y adiciona todo al agua previamente hirviendo. Saca cuidadosamente los tomates del agua. Mira cómo sale de fácil la piel gracias a la cruz en el tomate. Ve adicionándolos en la licuadora con la cebolla bien cocinada. Para espesar y disminuir la acidez del tomate, ten sanadoria previamente cocinada en otra olla y le adicionas un poco. Adiciona el caldo de pollo y un cubo sazonado. Deja conservar por unos minutos a fuego agua. Agrega sal y pimienta al gusto. Sirve en un plato hondo. Y para completar, agrega el pollo, la crema agria, el maíz desgranado, el pico de gallo, el queso rallado y los totopos o chips de maíz. Así ya tienes tu sopa lista para degustar. Para el pico de gallo, corta cebolla, tomate, cilantro y revuelve con limón y sal. Un tip para reemplazar un caldo concentrado por ingredientes naturales es agregar diferentes verduras o hierbas aromáticas al agua y amarrarlas para no perderlas en la olla. Y las retiras antes de licuar. Además, puedes usar un hueso o trozo de pollo. Bueno, esta sopa ha quedado espectacular. Espero que la prueben y gracias Tejana por su compañía hoy y esta enseñanza tan valiosa que nos ha hecho. Muchas gracias Angelita. Yo pasé delicioso. Quedó muy rica y de verdad hecha con mucho amor. Disfrútenla y compártela con sus compañeros. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.